Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tu siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así vas a los días Y yo desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¿Qué leNecible? Pues, yo, tú, 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 tú Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Yo desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Altyazı M.K.